Apoyarnos y darnos la mano, todos estamos haciendo Perú, empezamos a dar ejemplos Pequeños emprendedores, grandes triunfadores, llega gracias a edificar Si necesitas un préstamo para tu negocio, llama al 202-8282 Dos jóvenes peruanos se unen para revalorar nuestra cultura y crear su propia marca de ropa Ellos hacen empresa reciclando la magia mochica El día de hoy conoceremos a dos jóvenes emprendedores, a Cristian por ese lado, a Mauricio por este de acá también Que están reinterpretando lo que es la cultura mochica en una marca, la marca se llama Cux Y yo quiero chicos que en principio me cuenten, para que la gente los conozca un poco más, cómo se conocían Yo sé que es de Chibolos Si, somos amigos del barrio, yo lo conozco a Cristian porque casualmente luego jugamos béisbol Mira, son amigos, están haciendo empresa y tu me contabas Cristian que luego de mucho tiempo que dejaron de verse Mauricio llegó a ti con esta idea, esta idea de empresa, esta idea de negocio, llegó con un polo Si, es verdad, es verdad, Mauricio llegó a la oficina, al estudio, con esta idea Cosa que a mí me pareció como si me abriera un cofre, ¿no? De muchas posibilidades Así que nos juntamos, unimos fuerzas y el día de hoy estamos trabajando en este tema que es muy bonito Ahora, algo que me parece muy interesante del trabajo que ustedes hacen es toda la investigación que hay detrás Porque estos chicos no solo están desarrollando prendas de vestir y, bueno, guacos de peluche Están generando todo un conocimiento audiovisual también que están preparando Es todo un concepto, ¿no? La idea es plasmar los gráficos mochicas en un montón de soportes No necesariamente tienen que ser prendas de vestir Pueden ser los tapetes, como pueden ser los guacos de peluche, que es algo que estamos próximos a sacar Ahora, yo quiero saber, ¿cuál es la fuente de inspiración? Porque yo en el estudio he visto libros, fotografías, he visto fotos de viajes Sí, bueno, nosotros sacamos las fuentes de todos los medios, ¿no? Por ejemplo, los libros Yo, por ejemplo, estuve en el Valle de Tucumén, ¿no? Entrevistando a arqueólogos, gracias a la ONG Comunal, que también tenemos apoyo con ellos Y, bueno, los libros, los guacos, los museos, los viajes Es toda una interacción con todos los medios posibles para poder desarrollar la marca No solamente somos diseñadores de escritorio y de oficina ¿Qué tan difícil es venderle a la gente, a chicos jóvenes como ustedes? Porque esas son prendas para jóvenes, hombres Diseños de nuestra escultura Bueno, al principio, como toda marca, hay que posicionarla Este, el camino es larguito, pero, este, por lo pronto hemos recibido buena aceptación La gente le gustan los diseños Hemos tratado de ubicarlos en un contexto contemporáneo Hacerlo un poquito más, más este, de vanguardia O acomodado al diseño de ahora, ¿no? Para que se participe la onda juvenil Entonces, eso creo que está ayudando a que la gente, bueno, acepte más, ¿no? En CUCS estamos Haciendo Perú Cuando una persona empieza a hacer empresa siempre tiene que buscar a sus proveedores Pero en el caso de Cristian y Mauricio, James, ¿fuiste tú el que los buscó a ellos? Fue una entrevista realmente interesantísima Porque a través de un diario limeño Hemos visto que hay una empresa joven Con jóvenes creativos Que quieren destacar la belleza del algodón norteño Y de la cultura muy chica Yo soy arqueólogo norteamericano Y he trabajado muchos años en el norte de Perú Y qué mejor momento que podemos ligar al pasado con el presente Ahora, para conocerte un poco más a ti como proveedor Cuéntanos de la empresa ¿Cuántos años tiene la empresa en el Perú? ¿Con qué tipo de algodones trabaja? ¿Cuáles son las certificaciones? Porque tiene muchísimas Hay mucho que contar en ese momento, Merta, muchas gracias Yo, bueno, yo vine al Perú en el año 70 como mochilera Me vinculé con un proyecto de arqueología en Chanchan En el valle de Moche Ahí encontramos algo muy inusual Que el algodón que estamos viendo en las tumbas Los algodones que salen con las prendas Y con el indumentario prehispánico No era tenido El algodón tenía color propio como la alpaca Que todos conocemos Entonces comencé a estudiarlo Y encontré que efectivamente en la zona norteña Más hacia Lampayeque Los campesinos de origen mochica Que son descendientes de la cultura milenaria norteña Todavía albergaban sus huertos Algodón de color natural Después de muchos años en el campo Haciendo una gestión de recuperarlo Hemos decidido que es tiempo de ser una empresa Que realmente promueve Pero no solamente la fibra en sí Sino también los valores Los valores de calidad humano Los valores ambientales Y eso contrajo la certificación A ver, acá tenemos una mesa justamente Que muestra un poco de lo que hace Naturtex Mira, ahí tenemos la fibra La fibra es claramente el punto de partido Que nos une con Cooks Y la indumentaria que están haciendo Bueno, todos saben que el algodón blanco Existe, eso no es ninguna novedad Pero lo que fue para mí un hallazgo estupendo Es que también hay algodones de colores naturales Sin tinta alguno En Naturtex estamos haciendo Perú Y luego de conocer al proveedor de algodón Estoy ahora con Eduardo Eduardo, tú eres el responsable de los estampados Cuéntame un poco Tienes como 10 años ya en este negocio Sí, sí, más o menos 10 años tenemos Cuéntame cómo te está yendo Yo veo el lugar muy ordenado Muy limpio Con última tecnología además Sí, es así Como ustedes ven, ¿no? Todo es de la última De la última tecnología prácticamente Ahora, trabajas con los chicos de Cooks Pero además trabajas con otras empresas como 10 Sí, más o menos trabajamos con 10 Con 10 empresas que exportan, ¿no? Básicamente exportan ellos Ahora, la industria textil en el Perú está creciendo Y eso te beneficia a ti Beneficia a los chicos de Cooks Beneficia a los proveedores Es toda una cadena productiva que se ve beneficiada, ¿no? Claro, claro Bueno, a raíz de la crisis Ustedes saben de la crisis de Estados Unidos Que básicamente los clientes que nosotros teníamos Pues exportaban para Estados Unidos, Canadá, ¿no? Ha bajado, ha bajado un poco Pero bueno, estamos Recuperándonos igual porque sigues trabajando Claro, claro Bien ocupado, estás Así es, así es En Servitón estamos haciendo Perú Ahora hablemos sobre los diseños Chicos, yo quiero saber ¿Alguno de ustedes hace los diseños? ¿Se reparten las tareas? ¿Cómo eligen? ¿Qué es lo que va a ir en cada estampado? Sí, efectivamente Nosotros nos repartimos las tareas Los diseños los trabajamos entre los dos Mauricio se lleva una gran parte del tema de los diseños Y bueno, nos repartimos las tareas Bueno, y algo muy importante Es que cada diseño de estos polos Cuentan una historia Sí, exacto Cada uno de los polos ha sido sacado Un extracto de unos cuentos Que hemos sacado de un antropólogo Este Y tú puedes ver el cuento en la web Hacer empresa revalorando nuestra cultura Es una iniciativa creativa Ambiciosa y ejemplar Para jóvenes peruanos que están haciendo Perú Pequeños emprendedores Grandes triunfadores Llega gracias a Edificar Si necesitas un préstamo para tu negocio Llama al 202-8282 Si también eres un peruano emprendedor Y quieres contarnos su historia Búscanos en Facebook como Haciendo Perú Haciendo Perú Haciendo Perú Haciendo Perú Haciendo Perú Gracias por ver el video.